Buenos días, buenos días, buenos Bueno, bueno Nosotros estamos en vivo ya, no sé si se fijaron que yo lo puse en vivo A ver, ¿dónde está esa Carolina, caballero? ¿Eh? Dale, tú me dejas saber si estás lista, si no lo retrasamos No, estoy lista Vale, fenomenal, mi gente Entonces, vamos a darle, claro, ¿quiere que te haga a ti también un co-host? Sí Vale Ahí estamos Ok Buenos días, buenos días para todos Feliz y bendecido inicio de semana Qué bueno verlos a todos acá Hoy es lunes festivo en Colombia Un abrazo para todos de alma, de corazón Rubén, Chomidami Dianita, mi Esmeraldita Todos esperemos que nos estemos uniendo acá junticos Para iniciar este maravilloso encuentro Vamos a invitar a todas aquellas personas que nos ven en las diferentes plataformas Somos un club de emprendedores totalmente convencidos de que para emprender tenemos que aprender Salir de aquellas creencias limitantes que nos dejan un mercado tradicional y llevar nuestros negocios a niveles más altos Por eso nos reunimos acá cada mañana Deseosos de entrenarnos, de capacitarnos De ayudarle a las personas a unirse a nuestro equipo y lograr una estabilidad financiera Esa que tanto deseamos todos Obtener un segundo ingreso Vivir sus vidas plenamente Salir de aquellas cosas que no nos dan muchos resultados E implementar nuevas estrategias Así que esta es nuestra manera de crecer Vamos a comenzar con este maravilloso libro El Efecto Compuesto Por favor, todos muy atentos El viernes comenzamos el capítulo número dos El capítulo número dos habla sobre las elecciones Y quiero repasarlo, es importante Dice así Perdón Elecciones Todos somos iguales cuando nacemos Llegamos al mundo desnudos, asustados e ignorantes Tras una entrada triunfal La vida de cada uno acaba siendo el resultado de sus elecciones Estas decisiones son a la vez nuestro mejor amigo y el peor enemigo Pueden conducirnos a las metas deseadas O desviarnos hasta la órbita de una lejana galaxia Piénselo Todo lo que hay en su vida existe porque usted primero tomó una decisión acerca de algo El origen de cada resultado se remonta a una elección Cada decisión Desencadena un comportamiento con el que el tiempo se convierte en una costumbre Una mala elección puede resultar en una vuelta a empezar Donde uno se ve forzado a elegir de nuevo Y a menudo es más difícil que antes Ahí fue cuando les conté una historia Buenos días Feliz y bendecido inicio de semana Ya estamos llegando Ya estamos llegando Qué rico que estás acá con nosotros Gracias, igualmente Gracias mi amor, un abrazo Vamos a continuar Dicen Dicen Cada decisión desencadena un comportamiento con el tiempo Que se convierte en una costumbre Una mala elección puede resultar en una vuelta a empezar Donde uno se ve forzado a elegir de nuevo Y a menudo es más difícil que antes Si no elige en absoluto Entonces decide ser un receptor pasivo de lo que puede presentarse en su camino Fundamentalmente cuando elegimos nuestras elecciones nos definen Cada decisión que tomamos Por muy ligera que sea Cambia la trayectoria de nuestra vida Seguir o no seguir estudios superiores La persona con quien nos casamos Tomar esa última copa antes de coger el coche Contribuir al cotilleo o permanecer callado Realizar otra llamada a un cliente potencial O dejarlo por hoy Decir o no decir Te quiero Miren pequeñas decisiones Pequeñas elecciones que hacemos Cómo cambian el rumbo de nuestras vidas Cada elección Influye en el efecto compuesto de su vida Este capítulo trata sobre cómo tomar conciencia de las elecciones que sustentan el desarrollo de su vida Parece complicado pero le sorprenderá lo sencillo que es El 99% de sus elecciones ya no se realizará de forma inconsciente La mayoría de sus tareas rutinarias y cotidianas dejarán de ser meras reacciones mecánicas Se preguntará Y obtendrá una respuesta ¿Cuántas veces mi comportamiento no es el que yo he decidido? ¿Qué cosas hago sin haberlas elegido conscientemente y aún sigo haciendo todos los días? ¡Wow! Si utilicen los mismos métodos a prueba de tontos que he utilizado yo para impulsar mi vida Y carrera profesional reforzados por el efecto compuesto Podrá minimizar ese misterioso control que parecen ejercer en sus vidas Los acontecimientos que le suceden y que le arrastran en la dirección equivocada Podrá pulsar el botón de pausa Antes de entrar a trompicones A trompicones en ese territorio de descerebrados Descerebrados Podrá sentir la facilidad con que toma decisiones que le conducen a comportamientos y hábitos que le respaldan en todo momento Descerebrados Es que somos unos descerebrados y es verdad Su mayor error no es haber realizado inconscientemente malas elecciones Escuchen esto Ni hablar Eso sería fácil de arreglar Su mayor equivocación ha sido haber elegido como lo haría un sonámbulo La mitad de las veces Usted ni siquiera es consciente de que está eligiendo un camino Pongan atención a esto Es importante Nuestras elecciones suelen estar determinadas por nuestra cultura y educación Pueden estar tan estrechamente vinculadas a su comportamiento y hábitos cotidianos que parecen escapar a nuestro control Por ejemplo ¿Le ha ocurrido alguna vez eso de estar disfrutando de sus cosas y de la vida tranquilamente? Cuando de repente una decisión estúpida o varias pequeñas malas elecciones destruyen su arduo trabajo Su buen momento Destruyen todo y sin razón aparente Su intención no era destruirse a sí mismo Pero al tomar decisiones sin pensar Sin sopesar los riesgos y resultados posibles Se encontró frente a consecuencias inesperadas Nadie quiere ser obeso Acabar en la bancarrota o divorciarse Pero a menudo o casi siempre Estas consecuencias son el resultado de una serie de pequeñas decisiones desafortunadas Vaya, vaya, vaya A que nos vayamos dando cuenta De lo que hacemos día tras día O de lo que no hacemos Dicen Hay un título Los elefantes no pican Póngale atención a la metáfora, por favor Le ha pecado alguna vez un elefante Y un mosquito Son las insignificancias de la vida las que pueden dañarnos Alguna que otra vez Presenciamos grandes errores que amenazan con destruir en un instante La carrera profesional o la reputación de una persona Un conocido humorista que suelta una diatriba de comentarios racistas En una de sus actuaciones El personaje que va de humanitario y que con una copa de más Manifiesta su antisemitismo El senador en contra de los derechos de los homosexuales El que pillan en un urinario público buscando sexo con hombres La admirada tenista que Inusitadamente amenaza a un juez de línea con una sarta de palabrotas Claramente estos comportamientos son frutos de elecciones desafortunadas Con repercusiones serias Incluso si usted cometió un error tan garrafal en el pasado Lo que nos insta ahora Lo que nos insta ahora No es el enorme retroceso De que representa Ni tampoco dramático momento puntual Para la mayoría de nosotros Son las pequeñas elecciones frecuentes Y aparentemente insignificantes Las que debía preocuparnos seriamente Las que debería preocuparnos seriamente A ver Acá dicen Claramente Esos comportamientos que tenemos instantáneos Esas reacciones instantáneas que pueden dañar Hacer un cambio en nuestras vidas radicales Dañar una reputación Dañar carreras profesionales Y darnos cuenta chicos De que la mayoría de nosotros Son las pequeñas elecciones Frecuentes y aparentemente insignificantes Las que Por las que deberíamos de preocuparnos seriamente Pero yo digo A ver A ver Continuemos Continuemos a ver qué me dice acá más adelante Me refiero a esas decisiones Que no cuentan Epa Ahí está Ese es el punto Atentos Son las pequeñeces Las que de forma inevitable Y previsible Le desvían del éxito Tanto si son tácticas estúpidas Comportamientos despreocupados O acciones disfrazadas Wow De decisiones positivas Quizás las más perniciosas Estas elecciones Al parecer Sin importancia Son las que pueden desviarle por completo De su camino Porque no se Para A pensar en ellas Es que Miren Miren eso Usted no se está Usted no se detiene A pensar En esas pequeñas decisiones Usted las está haciendo Automáticas Inconscientemente Acá de lo que se trata Es de estar tan ubicado En tu presente De ser tan consciente De aquellas pequeñas cosas Que haces a diario Que estén conectadas Con tu éxito Con tu deseo Pero como haces Pequeñas cosas Que a diario No te llevan A ninguna parte Es eso De lo que hay que ser Conscientes El efecto compuesto Funciona No hay duda Siempre Funciona Recuerda Pero en Recuerda Pero en este caso Funciona En su contra Porque lo que usted Hace Es Caminar Como un sonámbulo Ahí está Así estamos Como sonámbulos Dormidos Con las vendas En los ojos Bueno mis amores Pongan atención Por ejemplo Acaba de ingerir A toda prisa Un refresco Y una bolsa De patatas fritas Cuando de repente Justo cuando Se ha zampado La última patata Se da cuenta De que ha estropeado Todo un día De dieta sana Y encima Ni siquiera Tenía hambre O se O se encuentra Absorto En sus pensamientos Y pasa dos horas Viendo Televisión Basura Rectifiquemos Lo que Lo que Quitemos No le quitemos Mérito Estaba viendo Un documental Instructivo Bueno No estabas viendo Basuras Digamos que Pasaste dos horas Viendo un documental Instructivo Hasta que se Acuerda De que debería Estar preparando Una presentación Muy importante Para conseguir Un preciado Cliente Que a María Nos cayó Le cayó Le cayó Eso Eso Le cayó Yo sé que sí O miente a un ser querido Sin motivo Alguno Cuando era mejor Decir la verdad Qué es lo que Está pasando Perdón Lo que sucede Es que se ha Permitido Elegir Sin pensar Así Mientras Siga tomando Decisiones De manera Involuntaria No podrá Elegir Conscientemente Cambiar Ese comportamiento Tan ineficaz Para convertirlo En hábitos Productivos Es hora De Despertar Está escrito En mayúscula Es hora De despertar Y de tomar Decisiones Que le proporcionen Más control Sobre su vida Entonces Hay un subtítulo Dice Navidades Todo el año Es muy cómodo Echarle la culpa A los demás ¿Verdad? No progreso Porque mi jefe Es un apático Habría conseguido El ascenso Si mi compañero No me hubiera dado Una puñalada Trapera Estoy siempre De mal humor Porque mis hijos Me vuelven loco Pero sobre todo Tenemos un talento Especial Para echarle la culpa A nuestra pareja En cuanto pisamos El terreno Del amor Ya sabe Donde siempre Es el otro Es que él Esto Es que él Aquello Y que él Debe de cambiar Y es que yo voy A esperar A que cambie Porque él puede cambiar Bueno Hace unos años Uno de mis amigos Se quejaba De su mujer Después mi punto de vista Después desde mi punto A ver Dice Desde mi punto de vista Ella era una señora Estupenda Y mi amigo Era un hombre Afortunado De tenerla Así se lo dije Pero él seguía Insistiendo En que ella Era la responsable De su infelicidad En ese momento Compartí con él Una experiencia Que había cambiado Mi matrimonio Escuchen esto Uno Un año Por navidad Dice Uno año Por navidad Decidí empezar Un diario Para mi mujer Todos los días Durante un año Entero Anoté al menos Una cualidad suya Que yo valoraba La forma de relacionarse Con sus amigos Cómo cuidaba Los perros Cómo dejaba La cama recién hecha Una deliciosa comida Preparada De improviso El peinado Tan bonito Que llevaba Ese día Lo que fuera Buscaba las cosas Que mi mujer hacía Y que me Enternecían O que revelaban Atributos Características O cualidades Que yo Valoraba en ella Anoté En secreto Durante Un año Entero Y al cabo De doce meses Había llenado Todo el cuaderno Ay que bello Cuando Niñas también Pueden hacer eso Con sus esposos Cuando se lo Entregué Por navidad Al año Siguiente Al año Siguiente Se puso A llorar Me dijo Me dijo Que era El mejor Regalo Que había Recibido En su vida Incluso Mejor Que el BMW Que le había Regalado Por su Cumpleaños Lo curioso Fue Que aquel Regalo Me afectó Me afectó Me afectó A mí Todavía Más Que a ella Escuchen Mantener El diario Cada día Obligó A centrarme En los Aspectos Positivos De mi Mujer Forma De una Forma Consciente Estaba Buscando Todo lo Que ella Hacía Bien Ay que Bello Ejercicio Y esto Se puede Hacer Con Con todas Las personas Con las Que nosotros Tenemos De pronto Alguna A la que Le estamos Echando la Culpa De algo Y Dice Esta Tensión Tan Sincera Por Lo Positivo Me hizo Pasar Por alto Otras Cosas De las Que En otras Discurstancias Me hubiera Quejado Me Enamoré Perdidamente De ello Otra Vez Wow Que rico Incluso Más Que antes Pues Ahora Podía Ver Sutilezas De su Carácter Y Comportamiento En lugar De las Cualidades Más Obvias Mi Aprecio Gratitud Y la Intención De buscar Lo mejor Que había En ella Es lo Que guiaba Mis ojos Y corazón Cada día Me Me Motivó A ser Un Marido Diferente Mire Que el Cambio Que hizo En él Fue Enorme Lo Cual Estimuló En ella Una Reacción Distinta Hacia A mí Inmediatamente Surgieron Más Cosas Para Notar En el Diario De Navidad Wow El Resultado De haber Elegido Esos Escasos Cinco Minutos Diarios Escuchen Cinco Minutos Diarios Para Documentar Los Motivos Por Los Que Le Estaba Agradeciendo A mi Mujer Fue Que tuvimos Uno De los Mejores Años De Nuestro Matrimonio Y A raíz De Aquello No Ha Dejado De Mejorar Qué Chévere Ejercicio Me Gusta Después De Compartir Mi Experiencia Mi Amigo Decidió Empezar Un Diario De Navidad Sobre Su Mujer En unos Pocos Meses Su Matrimonio Cambió Completamente La Decisión De Buscar Y Centrarse En Las Cualidades Positivas De Su Mejor Cambio La Imagen Que Tenía Ella Y También La Relación Entre Ellos A su vez Ella Reaccionó Ante Esos Cambios Con Elecciones Diferentes Hacia Él El Ciclo Se Perpetuó O Digamos Que Se Cumuló Guau Entonces Él nos Dice Por acá Es que Utilice La hoja Evaluación De Gratitud Al Al Final Del Libro Para Reafirmar Su Actitud Positiva Bueno También Puedes Cargarla En www The Company Effect .com Free Voy a Mirar La Hora Todavía Tenemos Tiempo Dice Hay un Subtítulo Responsabilidad Al 100% Todos Hemos Llegado Donde Estamos Por Nosotros Mismos Hombres Y Mujeres Pero Solo Los Que Triunfan Se Llevan El Mérito Escuchen Esto Cuando Tenía 18 Años Asistí A un Seminario Donde Me Introdujeron A la Noción De Responsabilidad Personal Lo Cual Transformó Mi Vida Completamente Si Usted Decidiera Tirar A la Basura El Resto Del Libro Y Practicar Solo Este Principio Wow En Dos O Tres Años Los Cambios En Su Vida Serían Tan Palpables Que Su Familia Amigos Apenas Podrían Recordar Su Antiguo Yo En el Seminario Al que Asistí Entonces Al ponente El ponente Preguntó ¿Qué Porcentaje De Responsabilidad Compartida Es Necesario Para Que Una Relación Funcione Voy a Volver A Hacer La Pregunta Para Que Ustedes Mismos Se La Hagan ¿Qué Porcentaje De Responsabilidad Compartida Es Necesaria Para Que Una Relación Funcione Por Entonces Yo Era Un Adolescente Un Experto En Asuntos De Amor Verdadero Por Supuesto Sabía Todas Las Respuestas Dije Dije 50 Y 50 Era Obvio Ambas Partes Deben Estar Dispuestas A Compartir La Responsabilidad Equitativamente Y Si No Es Así A Una De Ellas La Están Timando ¿Ok? La Están Timando Uy Bueno Otro Grito Otro Otro Chico Otro Otro Grito 51 49 Los Porcentajes De La Relación Entonces Dice 51 49 Entonces Su Razonamiento Era que Debes Estar Dispuesto A Dar Más Que La Otra Persona Chévere ¿Acaso No Son El Sacrificio Y La Generosidad Los Cimientos De Una Relación Wow El Otro Grito 80 20 Vamos A ver El Profesor Se Volvió Hacia La Pizarra Y Escribió En Letras Negras Bien Grandes 100 0 Wow Nos Dijo Tenéis Que Estar Dispuesto A Daros Al 100% Sin Esperar Nada A Cambio Y Añadió Una Relación Funcionará Solo Cuando Estemos Dispuestos A Asumir El 100% De La Responsabilidad Para Que Así Sea Las Relaciones Que Se Dejan Al Azar Están Siempre Expuestas Al Desastre Vaya Con La Respuesta No Era Lo Que Me Esperaba Sin Embargo Comprendí Inmediatamente Que Este Concepto Podría Transformar Todos Los Aspectos De Mi Vida Si Mi Amor Un Corazón Gigante Para Ti También Si Asumía Siempre El 100% De La Responsabilidad En Todo Lo Que Me Pasa Escuchen Esto Pues Mis Amores Tómenle Foto Mental Siendo Dueño Absoluto De Mis Selecciones Y De La Forma De Reaccionar Ante Todo Lo Que Me Sucediera Yo Tendría El Poder En Mis Manos ¿Qué Les Parece Eso Todo Depende De Mí Yo Era El Responsable De Todo Lo Que Hiciera Y No Hiciera Y De La Forma De Responder Ante Lo Que Otros Me Hicieran A Mí Wow Esto Es Para Que Lo Recordemos Pero De Que Lo Sabemos Nuestra Conciencia Lo Debe Saber Hombre Lo Debe Saber Uno Cree Que Asume Responsabilidades En Su Vida Todavía No He Encontrado A Nadie Que Diga Lo Contrario Sin Embargo Escuchen Cuando Te Fijas En Cómo Actúa La Gente Descubres Es Que Muchas 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 Veces Las Personas Van De Víctimas Y Culpan A Los Demás Y Esperan Que El Gobierno U Otras Personas Resuelvan Sus Problemas Si Alguna Vez Ha Culpado Al Tráfico De Un Retraso O Ha Atribuido Su Mal Humor A Una Elección De Su Hijo Pareja O Colega De Trabajo Quiere Decir Que No Está Asumiendo Su Responsabilidad Personal Al Cien Por Ciento Llegó Tarde Porque Había Cola En La Impresora Porque Esperó Hasta El Último Momento Su Compañero Desordenó La Presentación ¿Por Que No La Revisó Usted Mismo Antes De Exponerla Hay Fricción Con Ese Hijo Adolesciente En Edad Difícil Hay Un Montón De Libros Y Cursos Excelente Para Informarse Y Saber Cómo Tratar El Problema Ave María Aplausos Nosotros Mismos Somos Los Únicos Responsables De Lo Que Hacemos O No Hacemos Y De La Manera En Que Afrontamos Lo Que Nos Ocurre Esta Forma De Pensar Revolucionó Mi Vida La Suerte Las Circunstancias O Una Situación Favorable No Era Lo Que Importaba Si Tenía Que Suceder Algo Sería Porque Yo Lo Había Decidido Escucharon Dios Gracias Podía Podía Ser Lo Que Quisiera Yo Tenía El Control De Mi Mismo Al Cien Por Ciento Independientemente Del Presidente Que Saliera Elegido Del Mal Estado De La Economía Escuchen Eso Del Mal Estado De La Economía Escuchen Es que Es Usted El Responsable De Su Economía De Sus Finanzas De Su Progreso De Su Negocio Entonces Dice Independiente Ok Dice Del Mal Estado De La Economía O De Lo Que Otros Dijeran Hicieran O No Hicieran Que Pasa Mucho En Nuestro Negocio Cuando Decidí Liberarme Oficialmente Del Victimismo Pasado Presente Y Futuro Fue Como Si Me Hubiera Tocado El Gordo De La Lotería Conseguí Un Poder Sin Límite Es Para Controlar Mi Destino Mis Amores Espero Que Le Hayan Tomado Foto De Este Maravilloso Encuentro Para Mañana Martes A ver Yo miro La Hora Ay Oís Que Para Mañana Martes Y Son Las Siete Y Treinta Y Ocho Minutos Voy A Mirar A Ver Esto Para Que No Quedarme Tan Ok Excelente Vamos A Empezar A Definir Algunas Cositas Con las que Nuestro Subconsciente Está muy Identificado Y Yo diría De las cuales Siempre ponemos Como Como que Lo anteponemos O sea Nuestro Nuestra Ignorancia Antepone Estas Cosas Pero vamos A ver Cómo Podemos Cambiar Eso Dice Tener Suerte Quizás Usted Crea Que No Tiene Suerte Escuche Esto En Realidad No Es Más Que Otra Escusa La Diferencia Entre Riqueza Extrema Felicidad Y Salud Frente A Penuria Depresión Y Enfermedad Se Debe A Las Decisiones Tomadas En Nuestra Vida No Hay Nada Que Influya Más Que Eso Hablemos De La Suerte Todos La Tenemos Ante Una Adversidad Si Tenemos Salud Y Comida En La Despensa Podemos Considerarnos Increíblemente Afortunados Todo El Mundo Tiene La Oportunidad De Tener Suerte Porque Aparte De Tener Salud Y Su Sustento Básico El Resto Se Reduce A Una Serie De Elecciones Personales Cuando Le Pregunté A Richard Branson El Magnate Inglés Dueño De La Marca Virgin Si Saben Cuál Es Virgin Si Creía Que Su Éxito Se Debía A La Suerte Me Respondió Si Claro Todos Tenemos Suerte Si Vives En Un País Libre Tienes Suerte La Suerte Nos Ronda Todos Los Días Constantemente Nos Suceden Cosas Constantemente Nos Suceden Cosas Afortunadas Aunque No Nos Demos Cuenta No He Tenido Más O Men Suerte Que Otra Persona La Diferencia Reside En La Forma En La Que Aproveché Cuando Se Puso De Mi Lado Es Que Hay Que Ver Las Oportunidades Y Aprovecharlas Amarlas Cogerlas Pero Cómo Es Que Usted Coge Una Oportunidad La Empieza A Florecer A Crecer Y A Los Tres Meses No Que Pérez Me Aburré Hay Una Fórmula Y Dicen Ah Qué Palabras Más Sabias Mientras Seguimos Con El Tema De La Suerte Debo Decir Que En Mi Opinión El Conocido Dicho La Suerte Llega Cuando Oiga 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 Lo Que Dice Mi Dami Un Beso Mi Dami Grande Dice 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 Digo Debo Decir Que Mi Opinión El Conocido Dicho La Suerte Llega Cuando Preparación Y Oportunidad Se Encuentran No es Suficiente Eso No es Suficiente Y no lo Repite Y no lo Repite Y no lo Repite Yo creo Que la Suerte Tiene Otros Dos Componentes Decisivos Ahí va Algo Para La Fórmula Entonces Dicen Fórmula Completa Para Tener Suerte Aparte Del Dicho Dicen Preparación Quiere Decir Preparación Entre Paréntesis Quiere Decir Desarrollo Personal Más Actitud Que Quiere Decir Creencia Creencia Y Modo De Pensar Más Oportunidad Que Quiere Decir Situación Favorable Que Se Presenta En Su Vida Más Acción 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 Que Quiere Decir Intervenir En Esa Situación Intervenir En Esa Situación Igual Suerte Ok Chicos Vamos a Quedarme Hasta Acá Para que Mañana Sigamos Hablando De La Suerte Muy Chévere Esta Fórmula Me Gusto La Quiero Repetir La Fórmula Completa De La Suerte Sabemos Primero Aquel Viejo Y Conocido Refrán Que De He 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 Nosotros Acá En Mi Dami No Lo Menciona Mucho Y Dice La Suerte Llega Cuando Preparación O Oportunidad Se Encuentra Entonces La Fórmula Completa De Esa Fórmula Para Tener Suerte Es Preparación Es Igual A Desarrollo Personal Más Actitud Que Es Igual A Creencia Y Modo De Pensar Más Oportunidad Oportunidad Que Es Igual A La Situación Favorable Que Se Presenta En Su Vida Más Acción Acción Que Quiere Decir Intervenir En Esa Situación Esa Es Es Fórmula Es Da Igual A Suerte A Suerte Al Cuadrado A Suerte Al Cubo Así Que Mis Amores Abran Sus Cámaras Abran Sus Micrófonos Espero Que Le hayan Tomado Foto Mental A Esta Fórmula Que La Repetimos La Repetimos Pero ¿Por qué Será Que Cierta Parte De La Fórmula ¿Por qué Será? Yo Yo te Evoqué Ok Ok Es sencillo Fíjate Porque Como mismo Vimos ayer O antier O tras antier Que les dije Que Realmente Fíjate La 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 Gente se queda a la mitad Porque Son conformes Porque Realmente Todo lo bueno De la vida Todo lo bueno De la vida Les ha llegado Gratis Como Equipo Estándar Ok Para aquellos Que no entiendan Es sencillo Fíjate Les dije Los últimos De los días Que las cosas Buenas De la vida Llegan De gratis Fíjate totalmente gratis como por ejemplo la mente, tu manera de pensar el olfato la vista el sabor o el paladar fíjate, el tacto el poder te mover, el poder caminar el poder respirar el poder estar vivo, todo eso llega gratis ok mientras vamos creciendo crecemos y nacemos egoístas nunca se nos ocurre fíjate, agradecer todos los días a mamá por aquel tiempo que vivimos en su vientre nunca lo hacemos y y lo más lindo no es eso lo más lindo es que realmente se graba y realmente no nos damos cuenta fíjate, porque vivimos valorando no vivimos valorando aquello que no es necesario o que realmente no es tan necesario le damos valor fíjate valor a cosas que realmente no las tienen entonces normalmente cuando adquirimos cualquier cosa por pequeña que sea adivina que sucede nos conformamos tenemos un pequeño nivel de vida nos conformamos ok levantamos un poquitico la cantidad de dinero que tenemos en la cuenta nos conformamos ok cuando no nos damos cuenta que si aquello mismo que te viene haciendo bien para tu economía es lo mismo fíjate que vas a parar de hacer y te va a hacer mal a la economía fíjate qué tal a la salud bueno qué tal en el cariño en tu relación qué tal en tu inteligencia emocional qué tal en tu preparación personal al final funciona exactamente igual para todos sin parar entonces la gente normalmente fíjate la gente normalmente es buena nace buena su manera de pensar lo vuelve su manera de pensar lo vuelve egoísta fíjate su manera de actuar la cultura sí claro que sí porque al principio ok cuando tú eres un bebé todo te lo enseñan de hecho en la vida todo te lo enseñan tu manera de pensar tu carácter todo eso es heredado así que claro que tiene mucho que ver pero pero ok todos nosotros tenemos la capacidad de cambiarlo todos tenemos la capacidad de cambiarlo pero para eso mi gente hace falta esfuerzo hace falta acción hace falta querer fíjate hace falta hacer las cosas como tienes que hacerlas ok hay gente que a mí me dice ¿cómo hago esto? y yo le digo la manera más fácil la manera más fácil te voy a decir cómo fíjate haciéndolo la manera más fácil es hacerlo ok Damián y si no me sale correctamente inténtalo de nuevo una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez ¿hasta cuándo? hasta que salga hasta que se te dé porque al final al final el dueño es el dueño la gente allá afuera la gente allá afuera los que no han tenido nunca una oportunidad si son lo suficientemente inteligentes se las crean ok se las crean les voy a decir por qué porque a ver ¿a quién le vas a echar la culpa por tener la cuenta vacía? ¿a quién le vas a echar la culpa por tener el coche sucio? ¿a quién le vas a echar la culpa por vestirte mal? ¿a quién le vas a echar la culpa por no pitarse el día de hoy? ¿a quién le vas a echar la culpa por no haberte recortado el cabello? ¿a quién le vas a echar la culpa por no tener el trabajo que quieres? ¿A quién le vas a echar la culpa? Cuéntame Solo cuéntame Ok A mí me maravilla cuando me siento, por ejemplo Con una chica y me dice, mi esposo me pega ¿A quién le vas a echar la culpa por estar ahí? ¿A quién le vas a echar la culpa? Ok No, el problema es que es el papá de los niños Y Y búscate un sustituto Que no lo haga Ok Al principio Al principio quizás a lo mejor tengas O es que yo estoy acá Porque él me tiene amenazada ¿Amenazada con quién? ¿Con quién? Mira, ¿sabes qué? En esta vida, mi gente En esta vida Todo, todo es cambiable Si tu manera de pensar es cambiable Tú eres cambiable Ok So Ni naciste así Ni te quedarás así Lo único que te toca hacer Fíjate Lo único que te toca hacer Es tomar una decisión Esa es la razón por la cual El éxito, mi gente El éxito es una decisión Ok Lindo día Pásenla de película Lindo día Gracias Wow Me gustó eso de crearte la oportunidad Y cuando uno se crea la oportunidad ¿A quién le va a echar la culpa? Porque hay unas personas que les presentan las oportunidades Y no les resultan Entonces Le echan la culpa al que le presentó la oportunidad Porque simplemente no se dio el trabajo de Hacerlo De hacerlo Y de hacerlo Y de llevar a la acción Y de aprender Y de entrenarse Y de capacitarse Y de luchar Y de luchar Y de luchar Y de luchar por sus sueños Y de insistir Y insistir Y insistir Mira Cuando uno insiste Insiste El universo no tiene otra opción que decirte ¡Listo! Te lo doy Te lo doy Para que me dejes tranquilo Por favor Algo así Todo tuyo Así mismo Todo tuyo Todo tuyo Como se explica Qué lindo Damián Qué lindo todo tu comentario ¿No? Pero Siempre Muchas veces lo hemos escuchado Y lo hemos escuchado Y lo seguimos escuchando Que la preparación No es nada más que tu desarrollo personal Oportunidad Es la situación favorable Que se presenta en tu vida Que se unen Con la equivalencia A la acción Para poder alcanzar el éxito Tú puedes tener Y hay algo espectacular Tú puedes tener Cualquier cosa a tus pies Que si tú no lo haces funcionar Obviamente que no va a funcionar Todo lo hacemos funcionar nosotros Y es por eso que vamos Que todo es culpa tuya El día que dejes de decir No, estaba en un equipo Que me hacían trabajar mucho Estaba haciendo esto Nos volvemos O llorones O exitosos Porque de todas maneras Donde vayas Requiere de tu acción Vas a trabajar Y vas a tomar acción En tu propio negocio O vas a hacer la acción Para hacer rico a otro Nada malo Que haga rico a otro Mientras tú te estés beneficiando Con un salario Que se dice Ocurrió Este nombre surge Muchísimas épocas atrás Que viene de la sal Lo suficiente Para cambiarlo Por tu sudor Para que tú puedas Subvivir Así que es la opción tuya De tomar la acción Que tú tienes que tomar Y el prepararte El constantemente Llevarte a Estarte preparando Para que cuando la oportunidad Se acerque a ti Tú estés listo Nada más y nada menos Que tomar la acción Que requiere que la tomes Hay muchísimas personas Que tienen el mismo negocio Que tenemos nosotros Y ganan cero Hay muchísimas personas Que tienen el mismo negocio De nosotros Ganan miles Hay otras personas Que tienen el mismo negocio Nuestro Y ganan millones Y decimos Qué suerte tuvo No No es suerte Es acción Es preparación Y acción Preparación Oportunidad Y acción No Aquí nadie Tiene algo diferente No porque Diana Tiene el 75% De la comisión De viajes y turismo Tú sabes Cómo lo encontré Con acción Con acción Si yo no muevo Viajes y turismo No alcanzo El 75% No significa Por el tiempo Que yo llevo aquí Hay gente Que tiene muchísimo Más tiempo Que yo en la compañía Y todavía Siguen al 60% Hay personas Que pasaron Me pasaron Por adelante A mí En alcanzar Muchísimo rango Y tú sabes Por qué es Simplemente Porque tomaron La acción Adecuada Porque esa persona Tiene las mismas 24 horas Tienen los mismos Minutos Que tengo yo O me voy a quejar De la vida O voy a hacer Cosas para cambiarla Y Todo esto va A que no es La culpa De tu pareja No es la culpa De que Damián Hoy no hizo esto O que Carolina Entró Y la sala Estaba cerrada La culpa Es mía El día Que tú dices La culpa Es mía Tu vida Cambia Porque yo Soy quien hace Que las cosas Sucedan De regreso Para ti Mi linda Carolina Y no tiene Ni que decir Que la culpa Es mía Yo asumo La responsabilidad Que suena Más bonito Cierto Yo asumo La responsabilidad O la culpa Es mía De mi éxito Yo creo Que cualquiera De las dos Las cualquiera De las dos Son fenómenos Porque yo no voy A buscar La culpa Es mía De mi fracaso No La culpa Es mía De que hoy Yo esté Caminando Este Este suelo Que estoy pisando La culpa Es mía De que mis hijos Me amen La culpa Es mía De que yo Pueda dar amor Y pueda bendecir A todo el mundo Fíjese Hay una cosa De que la culpa Es mía De todo mi fracaso O que la culpa Es mía De todo mi éxito Sale A buscar El éxito Párate De seguir Siendo la víctima Porque tú Que me estás Escuchando hoy Tienes las mismas 24 horas Que tengo yo Tuviste La misma Decisión De nacer En un país Y hacer Lo que tú Estás haciendo Hoy Yo la tuve Igual Las decisiones Se toman Y cambian Tu vida De un minuto Para otro Pero tienes Que darle Esa palabra Que se llama Acción Seguro Hasta que tú No lo tengas Claro No vas A salir A alcanzar Lo que tú quieres Hay muchísimas Personas Estaban esperando Este momento Para yo hacer esto Mentira Si no estás Preparado No te caigas A mentir A tú mismo No Yo me he estado Preparando Para que en este Momento Yo poder Brillar En mi mente Surgió una idea Y yo puse Una acción Todo comienza En tu mente Se va A tu corazón Y pasa A ser la realidad No existe Nada que tú Hagas Que no haya Pasado antes Por tu mente De regreso Para ti Mi cara Guau Espectacular Genial Me encanta Escucharte Guau Mi Agus ¿Quieres compartir Algo más Con nosotros O alguien más? Sí Buenos días Buenos días Buenos días Para todos Kiriki 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 No Eso es genial La verdad Es que Hay que Insistir Persistir Y nunca desistir Como dice La frase Para poder Lograr Las cosas Los sueños Y no importa Que tenga que Detenerte En el camino Y no importa Que te desanime Y te siente Un rato A pensarlo Pero vuelvo Levántate Y continuar Y no importa Que te caigas No importa Que fracases No importa Que no lo haya Logrado Todas las grandes Cosas Se logran Con esfuerzo Con errores Con caída Porque El abono Del éxito Son los errores Nunca se me olvida Esa frase Y Hay que Caerse Levantarse Quitarse el polvo Y continuar Pa'lante 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 Hasta que el cuerpo Aguante Tú estás muy bella Hoy mi Carol Gracias mi Agus Gracias mi corazón Chicos Gracias mi Agus Qué palabras De verdad que sí Estuvieron atentos Me gusta mucho Cuando se Se comprometen Con ustedes mismos Y es muy gratificante También para mí Para todo el equipo Es muy gratificante Cuando se nota Que empezamos a subir Que nuestra conciencia Comienza a subir A darnos cuenta A llevarlo a la acción A trabajar Cada día Cada día Todo el día Cuántas horas En el día Trabajas por tu éxito Por tus sueños Chicos ¿Alguien más quiere compartir Algo con nosotros? Bueno Adelante alguien más Pero quisiera decir También Hay mucha gente Que me ha dicho Pero tú sigues En los surges Digo sí ¿Y qué tiempo tú tienes? Digo bueno Voy a tener dos años ¿Y cómo te vas? Digo súper de maravilla Para que el día Que Que yo logre El día que yo sea director No te sorprendas De que Ay qué dichoso No dichoso no Me propuse hacerlo E insistí Persistí Y jodí Jodí Hasta que preñé Como dicen en mi país Allá dicen Que el tanto joder Empreña Entonces quiere decir Que hay que insistir Insistir Y joder Y volquear Y buscar Como dice Diana Y no Y Y buscarle la manera Porque hay una forma Hay una forma correcta Pero para Para poder encontrar La forma correcta Hay que equivocarse Todas las veces Que sean necesarias Y lograrlo Y ya ¿Eh? Cuando seamos directores Carol Nadie A nadie le va a sorprender En tu familia Ni en la mía Es que esa mujer Se levantaba A las 7 de la mañana Joder ahí A leer libro Y a puñir Ah pero eso Pero eso no es suerte ¿No? Es que jodió Y jodió Y jodió Hasta que lo consiguió Así es Mi Agus Así es No les va a quedar Más remedio Que darme lo que pido Porque soy tan jodona Tan jodona Tan jodona Tan insistona Tan berrocona Tan jodona Tan jodona Que me lo tienen que dar Terca Pero terca Con compasión Terca Con un motivo Con un enfoque Esa es A esa terquedad A lo que me refiero Sé Tan Terco Con tu enfoque Dale Dale La luz Que necesita No te desvíes Insístele Insístele Que seguro 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 Resulta Seguro Que resulta Chicos Vamos a invitar A todas aquellas personas Que nos están viendo Hoy A nuestro segundo espacio Porque el nuevo marketing Es el negocio Del siglo XXI Se darán cuenta Cómo funciona nuestra industria Viajes y turismo Nuestro esquema Cómo Cómo son nuestros métodos De distribución De marketing De tu propia imagen De tu propia marca Cómo puedes Empatizar con las personas Para así crecer Tu negocio Llevar tu crecimiento personal A otros niveles A niveles de producción De mejor De mejor producción Para tu negocio Para tu vida Para tu familia Te das cuenta De todos estos esquemas Que de verdad No sabes No sabes mucho Porque un mercado tradicional Eso no es lo que nos enseña Se los digo yo Que estudié mucho marketing Y acá Acá he aprendido Todo Nuevo Todo Es nuevo Y me encanta Porque anteriormente Cuando me decían Estaba en la universidad Y me decían Innovación Me hablaban De lo que era innovar De lo que era crear De lo que era buscar Otros mercados Expansión Globalización Cuando estábamos así Eso fue hace mucho tiempo Yo me preguntaba Wow Era una niña Wow Y vaya ¿Qué será todo esto? ¿Y qué será eso tan grande Lo que me estoy perdiendo? Acá He descubierto A mi edad Muchísimas cosas nuevas Le he dado respuesta A muchísimas cosas Que el mercado tradicional O que El marketing tradicional No me había aclarado mucho Acá lo encontré Y de verdad Se ve Se ve lo mágico Se ve lo Lo mágico La magia en tu vida Y hay veces No es suerte A mí me gusta mucho La palabra magia Porque eso es lo que sucede En nuestras vidas Así que Ese efecto compuesto De pequeñas acciones Pequeñas cosas Reducidas A pequeñas cosas Ese efecto compuesto Es una bomba Es una magia Es una cosa Maravillosa Grandísima Que empieza a suceder En tu vida Hay veces no lo percibes Pero cuando De un momento Te detienes A ser consciente Y dices Wow Soy una persona diferente Me siento diferente Confío en mí Creo en mí Que es lo más importante Y eso es lo que Ha venido haciendo Todo este proceso Con nosotros Así que invitamos A todas aquellas personas A que no se pierdan Este segundo espacio Y durante todo el día Toda nuestra programación Pueden pedir el enlace De nuestra sala de Zoom A todas estas personas Hermosas y maravillosas Que aparecen en esta comunidad Top Guns United Y nos vemos ahora Dentro de un ratico Nueve de la mañana Hora Colombia Desde la mañana Hora de los Estados Unidos No se lo pierdan Todos los días A las nueve de la noche Hora del Este Estados Unidos Y ocho de la noche Hora Colombia Sincronicen sus horarios Desde el lugar Que nos estén viendo Pueden asistir A nuestra orientación Empresarial Viajes y turismo El mercado La industria Que más economía Mueve A nivel mundial Chicos Forma parte De las necesidades Básicas De nuestra Pirámide De necesidades Pirámide De Maxwell Esa es la que dice Una necesidad Muy muy básica De nosotros Es el entretenimiento Es el disfrutar Disfrutar De nuestras vidas De encontrar Nuestros objetivos Nuestras metas Nuestras pasiones Y trabajo Combinado Con pasión Es una bomba De éxito Así que Los invitamos A todos A formar parte De este equipo Chicos Nos vemos ahora Dentro de un ratito Los quiero mucho